Bueno, pues vamos a empezar esta actividad con el Dr. Segura. Desde el Departamento de Técnicos Deportivos de aquí del Instituto de Educación, pensamos que como actividad complementaria a los entrenadores deportivos, pues sería interesante estar sobre el Instituto de Deportes. Aparte de lo que podáis leer aquí en este escrito sobre el Dr. Segura, ya desde joven era de esos cracks que ya están dedicados con profundidad al estudio, a la investigación y ya empezando también a asesorar deportistas desde bien joven. Y esto pues lo ha mantenido durante muchos años. Está en otra dimensión de los pocos sabios que hay a nivel internacional en todo lo que es fisiología del deporte, los fundamentos de la bioquímica y nutrición, no solo para el deporte, sino para gente, para la salud. Y entonces lo voy a decir mucho más porque vamos a dedicar tiempo a su ciencia. Y solo una curiosidad, entre todas estas cositas aparte, también ha hecho en sus tiempos en el ejército también, hacía acrobacias, como mi loto de acrobacias, y parece ser que se vea. Entonces, vamos a... hemos pensado una primera parte de exposición, le hemos enseñado algunas preguntas que algunos habéis preparado. quizá en la parte de exposición, él ya las intentará resolver. Y después, el resto de preguntas, las hemos intentado... las hemos intentado agrupar... y ya está, ¿qué he decidido? ¡Gracias! 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 ¿Y sin micro, pero es mejor? ¿Sin micro? No. Bueno, pues... Desde el punto de vista del rendimiento deportivo, hay unos aspectos básicos que hay que tener en cuenta. Gracias. En el rendimiento deportivo hay que tener en cuenta tres parámetros básicos, que son, por un lado, la genética, la constitución de cada uno, y sobre esa constitución trabajamos nosotros en función de una nutrición que se adecuada, se adecuada y, sobre todo, del entrenamiento. Y esta triada es lo que determina el cuerpo y el área del triángulo. Un individuo puede tener muy buena predisposición genética, pero si no entrena ni se alimenta adecuadamente, no llegará a lo que podría. Pero también es cierto que para un individuo que está muy bien dotado, pero si este individuo no está bien dotado, por más que el treme, por más mejor que se nota, tampoco llegará. Por tanto, tenemos que conocer los límites que nos da la biología. A nosotros, esta parte nos interesa la parte de nutrición y, específicamente, el aporte energético y cómo se puede optimizar, manipular, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta, antes de entrar en el tema propiamente, que tenemos tres grandes capítulos, tres capítulos de gasto energético. El más importante, el mayor volumen, es el que le llamamos el metabolismo basal. La cantidad de energía que gastamos simplemente en sobrevivir, en hacer nada. Es decir, nuestro cuerpo, si no hacemos nada, se desintegra espontáneamente. Y continuamente se están preparando pequeñas presiones, manteniendo las constantes, etcétera, etcétera. y esto gasta la mayor parte de la energía de todo el mundo, la cual habrá que añadirle otros capítulos y después de verlos. Para medir el metabolismo basal se utiliza el consumo de oxígeno. Cuando la energía se obtiene de la oxidación de los alimentos, cuanto más se requiera esta oxidación, más oxígeno nos hará falta. Entonces el consumo de oxígeno nos permite calcular cuál es el gasto energético en condiciones basales. El resto no es práctico a nivel de deporte en el campo o donde sea. Y por eso se han buscado fórmulas entre las cuales el Departamento de Salud de los Estados Unidos enseñó una fórmula. Simplemente para ver que sin hacer ningún ejercicio tenemos cantidad de capítulos de gasto energético para mantener las células en buen estado, la ósmosis, el potencial nervioso, las descargas de potenciales, evidentemente la cantidad muscular, la absorción de alimentos, la síntesis. Y todo esto se lleva un capítulo importantísimo del total, que según la forma que yo he modificado, yo he modificado un poco para que sea fácil de observar desde el Departamento de Salud de Inglesa, la valor calcular multiplicando el peso corporal en kilos por 15, ya esto lo sumamos, si esta persona es de 25 años de edad, por ejemplo, tenemos este coeficiente aquí, este complemento de 690. Si hacéis la operación o lo hacéis con vosotros mismos, os veréis que os saldrán 1.700, 1.600, 1.000, depende del peso, de carón y la da da, de los riesgos, y esto es lo mínimo que hay que consumir, lo mínimo. Por encima de esto hay un gasto asociado que es el gasto de comer, de digerir los alimentos, absorberlos, transportarlos, colocarlos en su sitio, la sangre que hace falta aumentar los grupos sanguíneos para hacer todas estas operaciones. Y esto se llama termogénesis alimentaria, es decir, generación de calor por la alimentación. Y este tipo tiene un valor que está alrededor del 10 al 15% del gasto de cada día, el gasto energético diario aproximadamente, dependiendo del tipo de sustrato alimenticio que consideremos. Por ejemplo, las proteínas necesitan más energía para ser digeridas, para ser absorbidas, para colocarlas en su sitio, etc. Los hidratos de carbono son más baratos energéticamente, y los más baratos son las grasas, que simplemente hay que romperlas y llevarlas al sitio de la imposa. Es lo que menos gasta es comiendo, de manera que hay que tener un tipo de agua. Y termogénesis alimentaria se puede comprobar porque vemos como el calor, el calor, el gasto metabólico, el calor generado, aumenta poco después de empezar a comer. Esto consigue durar unas dos horas, aproximadamente, dos horas, tres horas y media, y este gasto metabólico asociado a la alimentación decae a las tres, cuatro horas aproximadamente, dependiendo del volumen de la comida. Y esto va con un aumento del volumen minuto respiratorio. Tenemos que respirar, aportar más oxígeno sobre lo que teníamos hasta entonces. La presión arterial subenigeramente al principio, la frecuencia cardíaca y el volumen de sangre expulsado por el corazón o pasto cardíaco también aumenta, y luego, como pasa aquí, pues se reducen al cabo de poco tiempo. Sobre estos capítulos hay que añadir lo que nos interesa hoy, que es la actividad física y el ejercicio físico. Esta es la energía que apuntamos, añadimos, a la que tenemos para mantenerlo, para comer, etc. Y, de momento, podemos ver que si una persona no se mueve ni come, está atompada en la cama, decimos que tiene un índice de actividad, un índice de actividad física de uno, que es, efectivamente, una vez el valor de un metabolismo basado. Esta persona solo gasta para mantenerse, sin hacer nada. Una persona sedentaria, que se mueve un poco, es una índice de actividad física, que es un múltiplo de uno y medio en el metabolismo basado. Si es activa, dos veces. En las expediciones a la vener, se podría comprobar que eran de 2,3 a 2,5 veces el metabolismo basado. Y en algunos ascensos a 6.000 metros, el gasto energético diario, fue 3D, ese que tenían los deportistas en situación basada. Se puede multiplicar. Y esto varía según el tipo de esfuerzo, y en el trámite del sujeto, y gráficamente, lo vemos bien aquí. Tenemos un gasto mínimo, gasto de sal, unas pequeñas actividades de la vida diaria, incluido aquí la termogénesis y la alimentaria, y luego, este gasto variable, esenciado en el ejercicio físico, que como ya hemos hecho en el momento, pues se puede multiplicar por dos, por tres, entre determinadas circunstancias. El músculo esquelético es una máquina extraordinaria. Nos interesa ver, entender un poco, cómo funciona y cómo lo podemos ayudar desde el punto de vista nutricional. El músculo esquelético se diferencia de cualquier otra célula en que es capaz de convertir directamente, directamente, la energía química en energía mecánica. No hay nada en el mundo, nadie ha inventado una máquina que pueda transformar directamente la energía química en energía mecánica. Y digo, no, pero después se va con gasolina, sí. Pero se va a producir una explosión, esta explosión crea una gran presión, está presentando unos cilindros y no es una transformación directa. Una central nuclear, una gran cantidad de energía, que se utiliza para alimentar el agua, pide agua, manera en presente de agua, vuelve la tropina, etc. Y esto, el músculo lo hace suavemente a temperatura ambiente y de una forma que parece que no hace nada. Esta energía química, que se transforma en mecánica, la vemos en forma de una fuerza que nos permite acercar dos puntos de un brazo de palanca o de un movimiento o simplemente apuntar un peso que es una tensión, apuntar una tensión. La característica de este sistema es que la energía que utilizan los músculos y de hecho todas las células es una energía de una pequeña molécula que es el trifosfato y la adenosina. Y penséis, claro, ya me estoy escapando de estudio, ¿no? Porque, digamos, para una cosa que no parece que no tiene nada que ver, el trifosfato de la adenosina es la única moneda energética que utilizan los seres vivos para cualquier tipo de gasto energético, sea para bombear la sangre, sea para segregar los jugos digestivos, sea para mantener las células en su potencial correcto. La única moneda universal ni rubros, ni dólares, ni euros es el trifosfato. Y esta ATP es el que se contiene la energía química que ahora, ahora, en este momento, el músculo transforma en una energía de sangre, en una fuerza, que es un movimiento de la tensión. Cada vez que esa moneda paga, se devalúa. Entonces queda un remanente que habremos que no sirve para nada, pero que todavía tiene energía potencial. Esta estructura tan pequeña tiene tres restos de ácido fosfórico y tiene una base que se llama adenosina, por eso se llama trifosfato, o sea, de lo que sería al revés, adenosina, trifosfato, ¿no? El trifosfato de adenosina, cuando se libera la energía del último resto de ácido fosfórico, esta energía se utiliza para hacer este trabajo, en este caso, de mágica. Podríamos pensar que la cantidad de ATP que deben tener los músculos para un trabajo debe ser grande porque son capaces, por ejemplo, de gastar ATP a un ritmo considerable, por ejemplo, desde un gasto hacia abajo tendríamos consumo de ATP, en esta escala de aquí, el trabajo, consumo mínimo, fuerza desarrollada, aquí, el tiempo de aguante, ¿no? Bueno, pues para un consumo bajo, por ejemplo, aquí, pues se puede romper el trabajo durante mucho tiempo, pero cuando el consumo de gasto de ATP es siete veces el que tenemos aquí abajo, el tiempo de mantenimiento de este esfuerzo es verísimo. Y esto, a veces, la gente que va a fin más con plan tan romper para no tener bien la forma, lo confunden, porque, de hecho, no sabemos que quien mucho corre pronto para, y esto, expresado en estas formas, significa que si multiplicamos el gasto enorme de este esfuerzo, siete mil rimones de ATP, por kilo por segundo, y a veces la transformación en kilocalorías, ¿no? Por el tiempo que lo puede mantener, que es este de aquí, la cantidad de energía que ha gastado es ridícula. En una carrera de seis metros a 36 kilómetros por hora, el gasto energético por hora sería de casi doce mil kilocalorías por hora. Bueno, esto es una autofía. Sería fantástico. sobre cien metros y perder doce mil kilocalorías. Pero, lo máximo, son treinta y una calorías. Yo quedaba destresado. yo voy, ya no corro, esto. Pero, sin lograrse correrlo, teniendo treinta y un. Por lo tanto, hay que valorar exactamente lo que restamos. En cambio, otras actividades, voy a poner aquí la maratón, pero una maratón gasta la razón de mil cuatrocientas sesenta kilocalorías por hora, aproximadamente. Pero se puede mantener el tiempo al otro anulado en el segundo. Dado este comportamiento, que ya vemos, tiene en torno al que realmente se iba a parar o sea, tenemos que pensar que almacenar grandes cantidades de estas sustancias sería lo lógico en los músculos. La primera observación es que es una caída de excepción. La concentración que hay en el músculo es de cinco milimoles por tipo. ¿Qué significa esto? Que con lo que tenemos en este momento en los músculos podríamos mantener una contracción un segundo, dos segundos. Y es el único compuesto que es utilizable por las células. Algunos de sus prioridades recordaréis que ha habido que tres pasadas que había preparados con atopero. ¿Qué es necesario? Pues aquí tienes una pientra que se utilizaba con atopero. Bueno, primero ni se absorbía. Segundo, lo que aportaba era ridículo de milígramos y no se veía que son ni que para nada. Si tuviésemos que poner el ATP que ya estamos decía poniendo ATP, teníamos que poner un mineral porque las instancias en el estado como lo saben de fábrica valen un mineral pocos milígramos. Por lo tanto, y lo que ocurre es que tenemos que tener sistemas para regenerar continuamente el ATP al mismo ritmo y es aquí donde entramos ya de lleno en la nutrición. ¿Qué sistemas tenemos para regenerar el ATP? Pues lo tenemos que importar del exterior de los alimentos y ¿quiénes son los productores de alimentos? Básicamente los vegetales. Los animales son los transformadores de estos alimentos. Pero la fuente inicial la energía la pone el sol y la máquina la ponen los vegetales. Aquí tenemos hidratos de carbono, líquidos y proteínas que tienen energía utilizable para regenerar el ATP. Aquí tenemos básicamente dos sustratos energéticos que son la glucosa y los ácidos de la solución. Muy bien. Para que se pueda obtener la energía de estos compuestos fundamentalmente aunque no exclusivamente tenemos el metabolismo oxidativo. La glucosa se quema hasta carbón y pegarla no son contaminantes los ácidos reáceos también los derivados de aminoácidos a partir del grupo nitrodenado también y esto nos da energía para movernos energía mecánica para controlar la situación de la célula muscular cada vez que se contrae importa se intoxica de sódio y de potasio y hay que recuperarlo y sobre todo para que el detonante de la contracción de sólidos y de potasio se retire de un sitio cuando no interese. Pues para hacer esto nosotros no podemos esperar a ponerlo. Tenemos que prepararnos y almacenar esta energía en forma de polímeros o polímeros que tenemos en dos grandes departamentos y en dos grandes fondos básicamente glucosa polímero de glucosa en los músculos que aproximadamente son unos 400 gramos en total 350 500 que ya dependerá del grado de entrenamiento y esto nos da unas 1600 kilocalorías disponibles y tenemos luego 80 70 90 gramos en el hígado en forma de glucosa no hay 4 hay que tener en cuenta que toda la glucosa disponible por parte del músculo es para uso exclusivo de la fibra que lo contiene. Si yo tengo una hipoglucemia porque en vez de azúcar al cerebro el músculo no me va a ayudar. La glucosa es para uso exclusivo del músculo y por tanto que se pueden ser transfusiones del músculo al cerebro. Por otra parte el hígado es el responsable básico de asegurar que el cerebro reciba la energía que necesita que es bastante y después si conviene también puede llegar al músculo. Una ventaja de este sistema es que la glucosa que utiliza en el músculo aunque da pocas calorías es la que permite el máximo rendimiento de lo que respiramos. Por cada litro de oxígeno que nosotros consumimos cuando quemamos hidratos de carbono obtenemos 5 kilocalorías. En cambio por cada litro de oxígeno que respiramos en el caso de energía de grasa 4,68 en el caso de los cocinos 4,26 es así es el que da más rendimiento por el esfuerzo respiratorio que nosotros hacemos. Pero tiene un inconveniente y es que por cada gramo de glucógeno que almacenamos sea en el hígado o sea en el músculo tenemos que almacenar y no le podemos sacar un agua de asociación que representa 3 veces el peso de la sustancia seca. Si por cada gramo de glucógeno almacenado en el hígado o en el músculo tenemos una carga inútil que haga 3 veces superior de hecho los 400 gramos que le contabon antes se convierten en 1200 gramos de peso 3 veces lo que es de sustancia seca y esto en una fibra muscular tiene un límite la fibra muscular no se puede hinchar de glucógeno porque mecánicamente quedaría asfixiado por eso hay un límite un límite biológico los deportistas saben que cuando está esto sobrelleva de glucógeno el trabajo cuesta porque hay una sobretensión muscular hay que tener en cuenta que esta ventaja de obtener muchas calorías más calorías por dentro del oxígeno la presión la presión de oxígeno en el aire ha bajado también y la presión del barbiolo de esta 67 de 6.000 metros se va reduciendo ya 9.000 en los beberes aproximadamente tenemos una presión de oxígeno disponible en los pulmones de solamente 20 milímetros de mercolio que no permite una buena administración sino llevar oxígeno suplementario esto que hace pues que a medida que asintemos tenemos que ventilar más veces para poder aportar el oxígeno porque la presión que tiene no es suficiente y esto lleva problemas de trabajo respiratorio y de vulnerabilidad de la insulina pero el resto del cuerpo necesita de la insulina si ahora hemos hecho una maniobra en la cual abrimos y damos naves de insulina a todas las células no solamente va a tener glucosa al músculo que está trabajando sino a todas las células del cuerpo y que no hubiese insulina a la capital y en efecto esto provoca una desaparición de la glucosa a otras células que podrían pasar perfectamente sin glucosa segundo la insulina inhibe como veremos si inhibe la movilización de estos grasos por tanto hay una fuente de energía que aquí se debilita y esto hace que la dependencia de la glucosa de la sangria sea todavía más alta entonces pasa esta pájara que tenemos aquí que tardará un tiempo dentro de un por una hora para recuperarse curiosamente la fructosa no ha sido esta la fructosa se absorbe lentamente si no la glucosa se absorbe muy rápidamente porque hay un sistema de bombeo que nos permite la fructosa y además se resuelva en glucosa en rígado y lo que vemos son los efectos sobre la glucemia de la fructosa transformada y no provoca se crece un aumento y es bajo en estos condiciones hay que ir con cuidado respecto al infiesto de datos de carbono porque puede haber una caída transitoria de los números de glucosa en glucosa al inicio de los después el infiesto de datos de carbono no sé que se movilice en la cantidad de glucosa pero en cambio como hablaba de decir que no sé la movilización de los ácidos grasos y vamos ya para analizar esta presentación a los ácidos grasos las reservas de ácidos grasos son de dos tipos básicamente una parte la que es obvia está en el fejido del polvo que en cuanto a la mitad es la mitad entonces tenemos 10, 9, 8, 20 kilos de grasa en el fejido de glucosa y hay otra reserva que está en los propios músculos que vemos esta es la que se llaman los criterios intramiosegulares en el fejido de glucosa en el fejido de glucosa en el fejido de glucosa aproximadamente vamos a ver primero esta parte de glucosa nos hace hablar sobre la mitad que tiene es la gran cantidad de glucosa que libera por gramo como acabamos de decir el inconveniente es que consumen necesitan mayor cantidad de oxígeno pero dependiendo del esfuerzo esto puede generar tan importante el tejido de pozo nos sitúa básicamente bajo el cutis y se nutre de los ácidos grasos que llevan las lipoproteínas esta de aquí viene del hígado que nos pone la grasa entonces se empaqueta en estos transportadores de grasa en el plasma que son las lipoproteínas de baja densidad y estas vienen directamente del hígado que son las barcasas que se forman después de comer después de estar en su mercancía aquí se van a guardar en forma de grasa y cuando hacemos ejercicio se tienen que movilizar y se movilizar con la enzima que rompe los enlaces entre los ácidos grasos y el resto y el resto del típido triglicérido que se llama la lipasa tisular y pues esta lipasa tisular normalmente está inactiva pero no tendréis otra dispersión un poco fuera de lo normal normalmente es el sistema simpático el que estimula la movilización de grasa por la noradrenalina la noradrenalina es una sustancia una hormona si queréis un neurotransmisor que no puede entrar dentro de la célula para su orden y tiene que delegar su capacidad de estimulación a una segunda sustancia entonces la noradrenalina se interacciona con unos receptores que se llaman beta que lo llamamos unos receptores beta positivos hace que se estimule esta enzima que se llama adenil y ciclasa que a partir del ATP le quita dos restos de ácido-fosuelto se queda en adenosina monofosfata igual que el triposfato y además se cierra sobre sí mismo y se llama el anel del cíclico que es porque se llama comúnmente el segundo mensajero de las hormonas de los hematólicos que sabe si se esta noradrenalina interacciona con receptores tipo alfa se frena el sistema es interesante saber que los receptores tipo beta que responden bien bajo el estímulo de la noradrenalina están aquí y los receptores alfa están aquí abajo en la región un poco de osteomorano y por lo tanto en esta región donde hay receptores alfa aquí no se mueve esa grasa ni arriba para usar muy bien sobre todo las personas que se deshace en el hino que habrán bajar naturalmente en esta zona que ha habido la probatina como sea después de un parazo que la hormona para fabricar la leche es una gran movil que es una gran movilidad porque actúa en esta zona por la noradrenalina no noradrenalina nuestro responsable nuestro indicador de que la leche no es simpática es esta sustancia esa sustancia está a labor de una enzima que la inactiva que se llama fosfoyesterase este anillo se ha tomado a partir de la droga y se rompe y se rompe lineal la depresión de la hormona y que sustancia se incluyen pues primero la insulina la insulina es una sustancia que aumenta la actividad de esta enzima entonces si la insulina destruye la enzima que debe destruir la metaciclo que va a ocurrir si esta enzima es activa y se destruye esta enzima este señal no habrá estimulación de movilización de los índios requiere efecto inhibidor de la insulina la insulina inhibe la movilización de los índios a nivel de este tipo de hiposo que provocaría este enviado de la noradrenalina porque así que aparece la decapita y lo todo es lineal y por tanto la insulina al activar esta enzima lo que hace es bajar la señal interna que estimula la activación de la enzima la decapita se aumenta se estimula la hipasa se moviliza la cerebrada la insulina destruye esta intermediaria por la fosodistranza no se activa la hipasa no se moviliza la cerebrada y esto se puede ver facilmente si venga la insulina cuando vaya pues esto es un ejemplo cerro tenemos ejercicio aumenta la movilización de ácido grasos se paga volvemos a estimular con ejercicio niveles de glucosa normales y aquí aparece la artilla que aguantaba los ácido graso se repite la experiencia tomando una dieta en la dieta en la dieta de la dieta de la dieta de la dieta que ocurre aumenta los niveles de la dieta de la dieta de la dieta de la dieta aumenta la insulina y se reduce a la tercera parte la movilización de la dieta por efecto de la insulina provocada por esta ingesta de la dieta de la dieta es decir ya inmediatamente pero es que esto se me ve todavía más claro en un trabajo que se ve en el Instituto de Educación de la Universidad de Austin el lugar preferido por un panamá que es los preos de moto según tiene entendido porque siempre ha ganado el pues se ve que incluso cuatro horas después de una comida de candidatos de carbono cuando los niveles de insulina en el plasma habían desaparecido totalmente se vio que la movilización de los grasos sin haber comido era esterismo y cuatro horas después por efecto residual de este efecto quedaba todavía una movilización por debajo por lo tanto el tiempo previo al ejercicio sería también tener en cuenta en este esfuerzo porque la marca queda horas después aunque la insulina haya desaparecido por otra parte esta enxima es estimulada que es inhibida por la cabina entonces si inhibimos un destructor este reto existirá más tiempo y por lo tanto habrá mayor capacidad de movilización porque este es lo que estimula la impasse y la cafeína es capaz de movilizar los ácidos y la cafeína la cafeína se encuentra con distintos nombres en distintos productos la del café se llama cafeína la del cés la teína la de baroná es la baronadina el mate es la materina todo esto es cafeína todo esto es cafeína y una cosa sorprendente hace años los colaboradores comprobaron que sorprendentemente cuantos más altos eran los niveles de cafeína y el plasma menor la movilización de ácidos grasos aquí la movilización de ácidos grasos va aumentando a la derecha pues aquí arriba máximos niveles de cafeína mínima movilización de ácidos grasos por lo contrario no es la cafeína sino un derivado de una parasitina que ha perdido una de las propias motivas que es el que realmente guarda una relación directa entre niveles de parasitina niveles bajos baja a movilización de ácidos grasos y niveles altos hace a movilización de ácidos grasos esto exige un tiempo de transformación básicamente lo digo de todas maneras la respuesta a la cafeína es muy variable no es lo que haya venido aquí la coautora no hace trabajo la otra bizarra que está aquí delante en el cual un grupo de sujetos no le han comunicado quién es él porque cuando ya han descubierto ciertas personas vemos cómo responde de forma distinta yo creo que uno veo bastante en las tres veces después de tomar café con 1 o 2 milímetros de cafeína uno de peso que es un carril fuerte mejoraban todos bien y los más altos todos mejoran de forma tallable según las condiciones pasadas pero aquí se repite la historia si en vez de esto hacíamos una prueba de esfuerzo en su problema tomando a sacar en este punto en este creíamos que cuando hacíamos la prueba mi hispano fructosa los niveles de acelerar se bajaban como siempre al principio bajan porque la mineralización tardó en tiempo y después iban subiendo hasta llegar a un máximo en cambio si habíamos tomado glucosa esto se interrumpía bajaba aquí y ya no volvían a subir o sea que el efecto negativo de la glucosa en la presa de la insulina y otro aspecto controvertido la carnetina la famosa carnetina los aces grasos no tienen metabolismo en el protoplasma en el citoplasma solo tienen metabolismo cuando reentran en las mitocondrias y para entrar en las mitocondrias hay una barrera de la membrana mitocondrial interna que no puede permitir que los aces grasos pasen como tales y menos en su forma fisiológica que es en su forma activada así como la glucosa para poder ser metabolizada se tiene que activar la glucosa de los palos los aces grasos para reactivarlos hay que mirar con una sustancia que se llama el coenzima A o sea se forman complejos de aces graso que se llama el grupo acido con el coenzima A que tenemos aquí bueno pues este aces graso activado para pasar esta barrera necesita unirse a un derivado de un más de dos que es la caputina entonces forma un complejo cambia de pareja del acido graso deja el coenzima se une la caputina con un complejo y se queda libre y esto es responsabilidad de una enzima que está en esta membrana que es la caputina acido transferasa tipo 1 por esta forma supongo esto una vez se ha formado esto una proteína como una gancha transportadora lleva a la circunitina espaldas de esta proteína al otro lado donde descarga el complejo y este complejo se vuelve a convertir lo que había aquí a base de otra calentina de sustancia que lo que hace es devolver este grupo de acido graso al coenzima formando la sustancia activa y dejando la retina que volverá a ser eliminada por lo tanto la calentina que es una sustancia sin el pan o el plazo de graso dentro entonces no se puede tener como si no desde aquí nació la idea de que la calentina era una sustancia ideal para desgrasar para eliminar la grasa para mejorar el rendimiento deportivo se era una negativa de ventajas ¿cuál es la evidencia sobre esto? pues desgraciadamente no es así el doctor que trabaja o doctor que trabaja para la industria y la industria en unos laboratorios que quisieron tener nuestras facultades en Cerda de la Ostrana pudo comprobar que antes de empezar la suplementación con la medicina antes la suplementación el paciente respiratorio que es un índice de cómo está enriquecido el carburador si el carburador tiene mucha gasolina es un índice quema grasa el paciente respiratorio tiene que contar para que nos hace grasa que tiene muy poco oxígeno se pueden oxidar necesitan grandes cantidades para formar el producto final entonces este paciente baja a 0,7 aproximadamente con una carnitina hubo este cambio lo mismo tomando el paciente por lo tanto no había ninguna diferencia la conclusión pues no no sirve no es tanto todavía pues hay que lo que toman lo que hay que ir con cuidado en el preparado comercial hay que mirar la etiqueta para asegurarse que es un producto que solo tiene la forma L de carnitina en la fábrica se producen mezclas de dos y son de los de carnitina la forma L y la forma D la forma L es la normal es la que fabricamos nosotros nuestro organismo en la fábrica la D es oxidante y vive en la otra por tanto hay que mirar que la sustancia que nos venden es de confianza porque si no efectos negativos y potentemente efectos intensivos el próximo nos sorpresa si se mira la cantidad de ácidos grasos que consumimos durante el esfuerzo aquí se ve que podemos explicar esta cantidad por la cantidad que llega del tejido del roso en realidad se vienen los ácidos grasos que nos aporta el tejido del roso que son los terras que estamos tomando cuando el esfuerzo tiene una tensión de 25% aproximado aproximadamente aquí la primera sorpresa la cantidad de ácidos grasos que quemamos que utilizamos en la tecnología supera la cantidad que nos está transfundiendo el tejido del roso y aquí lo mismo han aparecido los ácidos grasos que no sabemos que unirás donde viene el tejido del roso es que se puede utilizamos más ácidos grasos pero que se puede explicar por la movilización del tejido del tejido del roso esto quedó aclarado cuando se pueda comprobar que las fibras musculares algunas tienen unas reservas de grasa en forma de pequeñas gotitas que se tienen con un colorante que se llama aceite rojo o el red que da este color aceite rojo aquí hay muchas gotitas aquí aquí hay menos y hay otras que prácticamente casi no tienen es una reserva que tiene en casa el músculo que no tiene que esperar que le llegue de kilómetros de distancia del tejido del roso con todos los pasos que hemos visto solo lo tienen en casa y estas gotitas del tejido del roso suman en total unos 500 gramos con 9 calorías son 4.500 kilofarrollios de reserva superiores a las que tenemos de propósitos entre los buscos por lo tanto los buscos tenemos propósitos 400 gramos multiplicado por 4 kilofarrollios son 1.600 kilofarrollios disponibles y tenemos 500 gramos de grasa a 9 kilofarrollios por gramo son 4.500 kilofarrollios 4 reservas casi esto se optimiza no es lo que dice pues depende de la intensidad baja intensidad poca intensidad en estado en sí pero en medida que aumenta como acabamos de ver en la imagen anterior hasta que tiene que enriquecerse con el grato de carbono aumenta la continuación de los llamados triglicéridos intramusculares o intrabiocelulares de aquí baja pero también se va aumentando y si se mira las biopsias se puede ver esto las fibras de contracción rápida prácticamente no tienen gotitas de líquidos y haciendo ejercicio prácticamente no se deshidran las de contracción lenta sí que se vacían que son las que se utilizan y luego se van refrigerando después de la infesta y cómo se alimentan estas triglicéridos intramusculares pues básicamente a través de nos interesa que se alimenten de la grasa que comemos la grasa que comemos estas tres grasos vienen de esta grasa a diferencia de lo que ocurre los otros compuestos se van informando de 100 mil millones que son embarcadas de este ciclicéridos estos 100 mil millones van directamente no pasan por dentro van directamente a la menos su clave este papel este planeta va absorbiendo estas sustancias ya acabo de unos minutos llegan a la segunda de próximo donde no va a haber nuestro esfuerzo para evitarlo y se van a desviar a los músculos y aguantan los tiempos que tienen una transfusión que hace por eso nosotros esto hemos digamos convertido en creer un producto que tenga cantidad importante de lípidos como son los frutos secos completamente las rambintas que cuestan de digerir son lentas no se aprovechan de todo pasan pero si están digamos se han apotado la piel y se machacan bien machacadas se pueden digerir bastante rápido y se absorben con una cierta rapidez y todos los trincelos que tienen esto lleva en el caso de una salada salada de aceite o mosca y tiene una ventaja de los frutos secos las rambintas son los que tienen más ácido olérico las veces tienen ácido rinolento que eso tarda en oxidarse en cambio el ácido rico es un sustrato que se utiliza rápidamente se mantiene a niveles ácidos la diferencia de este es que tarda tiempo en hacer efectos estos dos efectos combinados parece ser que si se van repitiendo en intervalos regulares pues mantener un aporte continuado de energía y de agua tendría que hablar de agua pero no si veis una curiosidad de lo que más lo que permiten y de lo que más tenemos que son los ácido grasos lo que más tenemos es lo que permite la menor intensidad de esfuerzo de lo que menos tenemos el sustrato de creatina es lo que permite la más intensidad de esfuerzo hay un proceso de lo que permite la menor intensidad de esfuerzo es tan muchísima concentración de lo que podéis decir es que la segunda fuerza en la intensidad un poco más la glucosa oxidada un poco más y esto es una combustible que es algo que tenemos más de suerte en el estilo no 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 puedo dejarme insistir en un proceso que es fundamental y es irritación y irritación y irritación hay un dicho famoso de un geología que en la alta montaña tan importante como el oxígeno son la nutrición y la irritación y esto por los niveles que ocurre cuando nosotros perdemos líquido pues que se deprime el volumen de sangre donde sale el alma en alguna instancia está saliendo el plasma por lo tanto se llena menos el corazón al menor volumen plasmático el corazón se llena menos cada vez que se llena y por lo tanto tiene que recorrir a vaciarlo más veces porque cada vez se expulsa menos sangre y esto empieza a preguntar la fluencia de la tierra no consigue enviar el volumen de sangre que se necesita para los esfuerzos está asociado a la percepción de señal esta de que cuesta más seguir colojando seguir fluyendo disminuir el volumen de sangre a través de la piel lo cual no conviene a la termorregulación a perder el calor con la piel favorece la temperatura en el momento de temperatura corporal y la diferencia en el momento deportivo recomendación el volumen de sangre no es suficiente sobre el agua poderse pero ahí lo que hacemos la persona no es suficiente porque el agua no entra no hay un ponteo de agua no hay una bomba de agua el agua va detrás de alguien este alguien puede ser la glucosa es decir la absorción de agua y el sodio o bien aminoácidos tienen el mismo efecto uno de los absorciones de sodio y de agua los efectos combinados son aditivos el sodio por sí mismo promueve la absorción de agua restituye el sodio que tiene el producido que puede ser considerable mejora el sabor de la bebida las bebidas hipotónicas son más efectivas que las isotónicas y sobre todo que las hipertónicas y si se añade el tamaño en el color que es la que se llama el poder del sodio mejora el clima que es el reducido antes del esfuerzo dos días antes dos días antes de ejercicio como mínimo medio grito dos antes de ejercicio dependiendo de lo que sea la razón de 125 de cada mililitros para 15 o 20 minutos menos terminada la relación no hay nada a la agua de bebida si es más o menos la hora que se ha seguido la pauta anterior y sobre todo después de ejercicio asegurarse que se va a seguir de pronto y como hay una cosa de la mafotica yo creo que no se va a parar y gracias por la atención gracias Gracias.